Hace poco os hablamos del periodo cuaternario y en especial del Pleistoceno, y como una de sus características principales fue la alternancia de variaciones climáticas. Una alternancia que daba lugar a épocas muy frías y secas y otras épocas más cálidas y húmedas, lo que llamamos los periodos glaciares e interglaciares. Bien, hay muchas causas para esta alternancia de frío y calor, y algunas de las causas son astronómicas. En 1941, el astrofísico serbio Milankovic, que puede que os suene, publicó una teoría astronómica-matemática que relacionaba las variaciones climáticas con factores astronómicos. Estos factores astronómicos desembocarían en cambios en la intensidad de la insolación que recibía la Tierra, lo cual llevaba, o bien al aumento o al retroceso de los glaciares. Según la teoría astronómica de Milankovic, hay tres factores principales astronómicos relacionados con la órbita de nuestro planeta que afectan a las variaciones en nuestro clima. La precesión de los equinoccios, la oblicuidad de la eclíptica y la excentricidad de la órbita de la Tierra. Primero, hablemos de la precesión de los equinoccios. Todos tenemos en mente la Tierra orbitando alrededor del Sol, ¿verdad? Esta órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, estando el Sol en uno de los focos de la elipse. Y seguro que recordaréis que el eje de rotación de la Tierra está inclinado, concretamente unos 23 grados. Esta inclinación es la responsable de las estaciones, de manera que los rayos del Sol no llegan con la misma inclinación a la superficie terrestre, al hemisferio norte o al hemisferio sur a lo largo del año. Y esto se traduce en que pasemos del frío del invierno al calor del verano. Pues bien, este eje de inclinación de la rotación de la Tierra no está fijo, sino que se mueve describiendo una especie de cono cuyo ciclo dura alrededor de 22.000 años. En las condiciones actuales, en el estadio interglacial en el que estamos viviendo, cuando la Tierra está más cerca del Sol, que llamamos el perihelio, en realidad el eje está inclinado, de manera que los rayos durante el verano llegan al hemisferio norte de manera más inclinada, menos directos. Y por lo tanto, en el hemisferio norte durante el perihelio estamos viviendo el invierno. Y es en verano, cuando los rayos de sol llegan más directos al hemisferio norte, es cuando la Tierra en realidad está en su afelio, en el punto más alejado del Sol. Y esto hace que las temperaturas, tanto del verano como del invierno, estén más suavizadas. En el hemisferio sur, el invierno coincide con el afelio, y el verano con el perihelio. Pero posiblemente debido a la mayor proporción de superficie oceánica frente a continental, estas temperaturas quedan más suavizadas. Pero ¿qué pasa? Que cada 11.000 años, a mitad de vuelta de este eje de rotación de la Tierra, los inviernos del hemisferio norte coinciden con el afelio, con el momento en el que estamos más alejados del Sol. Y los veranos coinciden con el perihelio, cuando estamos más cerca del Sol. Resultando en veranos más cálidos y húmedos, e inviernos más fríos y secos. Pero pasemos a la oblicuidad de la elíptica. Y para ello vamos a seguir hablando de este eje de rotación de la Tierra, que en la actualidad está inclinado unos 23 grados. ¿Esta inclinación ha sido siempre la misma? Tampoco. A lo largo de la historia de la Tierra, esta inclinación de 23 grados ha ido variando entre 21 y 24 grados. Esta oscilación tiene lugar aproximadamente cada 41.000 años. Cuando la inclinación es menor, los círculos polares ascienden en latitud. Los casquetes polares se reducen y aumentan las zonas templadas. Cuando la inclinación, por el contrario, es mayor, aumentan los casquetes polares y los desiertos y las zonas templadas se reducen. Y por último, hablemos de la excentricidad de la órbita terrestre. Que la órbita de la Tierra sea una elipse con el Sol en uno de sus focos también es algo que va variando con el tiempo. Con el paso de miles de años, esta elipse puede pasar de tener una excentricidad baja a tener una excentricidad más marcada. O sea, pasar de una órbita un poco más circular a una más elíptica. Esto se traduce en que en las épocas en las que esta rotación es casi circular, los contrastes térmicos, la variación térmica es menor. Pero en épocas de excentricidad mayor, cuando la órbita es más elíptica, los contrastes térmicos entre el verano y el invierno son muy marcados. Imaginaos que estos ciclos en algunos momentos de la historia han coincidido y nos han hecho vivir inviernos más fríos. Bien, sobre este lienzo de variaciones climáticas debidas a la astronomía actúan otros factores, como por ejemplo la circulación oceánica, en el que el movimiento de estas corrientes oceánicas puede regular la temperatura. Y esto está relacionado con la distribución de las masas continentales. Ahora imagina que en algún momento todos estos ciclos coinciden, propiciando todo ello al aumento de los casquetes polares, haciendo que haya inviernos mucho más fríos y secos. Los ciclos de Milankovic explican gran parte de las variaciones climáticas que han tenido lugar durante el guaternario. Y si quieres que vayamos más allá y hablemos directamente de las esclaciaciones, no puedes perderte los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palak, donde también estaremos publicando cada novedad, y recuerda pasarte de vez en cuando por nuestra página web para tener acceso a las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.